También con la COVID-19, porque hay gran cantidad de comercio en las calles, muchos de ellos informales. ¿Y cuál es la situación de los ambulantes, sobre todo en La Victoria? Pues ahí se encuentra nuestra compañera Tiffany Tipiani. ¿Qué tal, Tiffany? Adelante. Así es, Andús, ¿qué tal? Muy buenos días. Atención a todos los ambulantes que deseen formalizarse y tener un puesto a precios muy cómodos. Estamos en el centro comercial Manco Capac, en el cruce de las avenidas Manco Capac con 28 de junio en La Victoria, porque aquí la municipalidad del distrito está impulsando la campaña para formalizar a estos comerciantes informales que se encuentran precisamente ocupando las calles, como el que estamos viendo este puesto. Poco a poco ya vienen algunos comerciantes a ocupar estos pequeños espacios y de esta manera formalizarse. ¿Cuánto está cada puesto mensualmente? Bueno, lo vamos a saber con el alcalde del distrito de La Victoria, Luis Salvatierra. Muy buenos días, alcalde. Coméntenos cómo un ambulante o un comerciante que desee formalizarse puede adquirir o desea alquilar un puesto aquí en este centro comercial. Hay un precio súper especial por oferta en campaña, 7 soles diarios. 7 soles diarios, diario. Y al mes serían 210 soles, aunque realmente están pagando 200. ¿Cuántos puestos son los que hay aquí? Tenemos 425 puestos con todas las medidas de seguridad. Y pueden inscribirse llamando al teléfono 994-05-3613. Así es. Así es. Muchísimas gracias, alcalde. Pero, Tanús, vamos a tratar de entrevistar con algunos comerciantes que ya están acá. Por ejemplo, el que estamos viendo en imágenes ahí a su costado, aquí, donde vemos esos polos. Estos polos color blanco, plomo, azul. Queríamos saber dónde está el comerciante. ¿Cuánto están los politos, señorito? No, el culo, el culo. Ahora acá no están. Ahí está el joven. ¿Cuánto están los polos? A ver. Está a precio cómodo, señorita, para el gusto del cliente. Sí, acá estamos en 25 soles y acá estamos en 15 a 14 soles. Sí, para los niños. Así es, desde 25. Pero ya he visto otros polos Sanús más baratos. Vamos hacia el otro lado, ya donde se puede ver polos con más diseño, más coloridos. Y que también está de moda precisamente esto para las chicas, para las niñas. ¿Cuántos están esos politos? A 10 soles, nada, la unidad. ¿Esa es la unidad? 10 soles. ¿Y esos acá, por ejemplo, de todos los... Cualquiera 10 soles y también hay un precio especial por mayor. ¿Cuánto está por mayor? Estamos dejando a 7 por lote, o sea, a partir de 100 a 6 soles. Es cómodo para la gente que quiere trabajar, ¿no? Bueno, también queríamos saber su opinión con respecto a estas facilidades que está brindando la municipalidad. Claro, nosotros estamos muy contentos que nos están dando un precio accesible y esperamos que todos vengan para que esto empiece ya, ¿no? Porque necesitamos ya que empiece la economía acá en el Perú. Y eso, más que todo, Tanús, que ya empiecen acá a llegar algunos comerciantes a ocupar esos espacios con la finalidad que la gente pueda conocer y llegar acá a hacer sus compras. Porque está barato, en realidad. Para terminar este enlace, Tanús, vamos a darles la información para aquellos ambulantes o comerciantes que deseen alquilar uno de estos puestos. Se puede contactar al número que estamos viendo en pantallas, 994-05-3613. Repetimos, 994-05-3613. Para todos los ambulantes, aquellos comerciantes que también se quieren formalizar, esta es la oportunidad. Estamos en el Centro Comercial Manco Capac, en La Victoria. Con esta información retornamos a estudios. Sí, Tiffany, si me permites, antes de culminar, la ubicación exacta de este lugar, si nos podrías repetir cuál es, para que tengan una idea, quizás a un ambulante o a un familiar de a uno de los ambulantes que nos esté viendo en estos momentos, para que pueda acceder. Y también, si podrías también comentar o preguntarle a alguno de los comerciantes que ya están ahí, qué beneficios o de qué manera sienten ellos que se ven beneficiados con esta propuesta de formalizarse en este local. Así es. En primer lugar, ¿dónde están ubicados estos puestos? Como repetía, en el Centro Comercial Plaza Manco Capac, en La Victoria. ¿Dónde queda? En el cruce de las avenidas Manco Capac, con 28 de julio. Es grandísimo, en realidad, este centro comercial. Y en segundo lugar, preguntarle al comerciante, ¿en qué los ha beneficiado, por ejemplo, el alquilar esos puestos a un accesible precio? Bueno, nos ha beneficiado, pues, ahora que la economía está un poco bajo, a ese precio podemos acceder, ¿no? Nada más esperamos que se llenen. Así es. Esperar que se llenen y que también los ambulantes llenen. Enseñito, ¿cómo los beneficia a ustedes tener que alquilar estos puestos de manera muy cómoda, ¿no? Buenos días. Sí, este, bueno, nos está dando la oportunidad, pero, este, que como nos han ofrecido también que va a ver la prensa y todo así, muchas gracias y nos han dicho también que nos van a capacitar para ser adelante empresarios, ¿no? Vamos brevemente hacia el otro puesto, que es de zapatos. Aquí ya las personas también ya quieren comprar sus zapatitos para niñas, para adultos, y acá están. Señor, buenos días. ¿Qué le parece esa iniciativa de la municipalidad? ¿Dónde usted estaba, por ejemplo, vendiendo antes? Nosotros estamos corriendo ahí en Gamarra, pero tenemos que ver la organización ahí, evitar el contagio. Este, hemos preferido venir acá ya que están a precios cómodos y estos zapatos... Es sin duda un espacio más seguro, Tiffany, como bien... Se encuentra todo modelo. Como bien nos describen los comerciantes. Así es, así es, como dices, es más seguro y además invierten para que también puedan ellos vender de la mejor manera, más tranquila y segura. Así es, Thanos, contigo. Muchas gracias, Tiffany, por la información. Muy importante esto, formalizarse, pero también tienen que llegar más comerciantes para que haya una mayor oferta y puedan...